Hola, ¿qué tal? Soy el Liverpool, un bebé contra la nieve para el río. Estamos dentro del río ya, y así se ve la corriente. Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, allá abajo, se ve para acá arriba, se ve para allá. Muy bonito. Me quité. Está muy bonito. Y aquí vamos, para arriba. Mira, ahora encima que está la canción de ir ahí con más. Para los que les gusta Hank y Montea, y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo.